¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¿Cuántos días faltan para el Mundial? Usted hoy se lo trajo a Messi, Tevez, ahora está dudando si va o no va, ¿eh? ¡Ahora lo incorporé! Muy bien. Iguain y Carlito. Usted siempre está en otra. ¡Digo, no! ¡No jugó al fútbol, eh! ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, Pepe, un gestito y ya! ¡Sucutrule! ¿O por qué? ¡Sucutrule! No era así, no era así, esto es por Nuti, este es... ¡Sucutrule! ¡Sucutrule! ¿La rueda para entretener al partido? Eso podría ir. ¡Angueto, quédate quieto! ¡Angueto, quédate quieto! ¡Felicidad! Se escribe con fe, con fe de amistad. ¡No sé, bueno, es algo raro! ¡Más lindo que te ven! Me encantaba, lo que me encantó, yo les digo, dejé el chupete de grande. ¿En serio? Yo tenía, siempre me gustó el chupete y de grande lo dejé y lo llevé al chupetómetro. Yo, es más, en el chupetómetro dejé la mamadera, la misma. ¿También? ¿También? ¿Cómo le gustaba? No tengo problema. A mí me preocupa algo en particular. ¿Qué? Hace una semana Higuaín recibió un golpe impresionante en un partido contra el Inter. ¿Dónde? En la tibia derecha. ¡Ay, qué guay! ¡Mucha preocupación! ¡Mucha preocupación! Yo lo vi caminando por Napoli, hace muy poquito, pero lo puse. Con mucha dificultad. Y lo vi renguear. ¡Cogeaba! ¡Cogeaba! Bueno, ayer habló con el Papa. Mañana es la final de la Copa Italia, juegan Napoli y Fiorentina. Lo fueron a ver los dos planteles. Ahí tenemos imágenes. ¿Pero qué hizo Higuaín? Le dijo, Francisco, somos argentinos, te tengo que pedir algo especialmente. Se fueron a un costado y le dijo, me duele la tibia. Yo no quiero decir nada para no preocupar a la prensa, pero me sigue doliendo. Parece que Francisco lo acarició, le tocó el pie, lo lavó. El milagro del Papa Francisco. Y me acaba de llegar un mensaje. ¿Qué? ¿Qué? Está citado Higuaín para el partido de mañana. ¡No! ¡Se recuperó! ¡Se recuperó! ¡Gracias! De alguna manera, al Papa le agregue. Es un milagro de Higuaín. Hace una semana teníamos miedo de que se hubiera fracturado el tobillo y ahora está para jugar. Está para jugar. ¿Mañana juega? Mañana a las 4 de la tarde va a jugar Higuaín de titular. En el Olímpico de Roma. Eso nos alivia. Eso nos alivia. Estamos muy cerquita del Mundial. Después me va a contar porque vi, estoy preocupado. Ahora lo digo en serio. ¿Qué pasó? Yo no lo conocía. El número 2 del equipo portugués argentino, Garay. ¿Qué patadona? Es de la selección argentina. Sí, ya sé. Es el 2 titular. Le abrieron toda la... Le abrieron la cara. Sí, le pegaron una patada. Y un francés que también va al Mundial y quiero creer que no fue a propósito. Oh, va bueno. Después me lo cuesta. Bueno, bueno, bueno. Encándalo. Después me lo cuenta. Mucho, mucho. El Mundial se acerca. ¡Y lo de Maidana! Uhhh! ¡Qué pelea! ¡Qué pelea! ¡Sí! ¡Como!